Tenido en cuenta la situación externa de Ayamil. Como durante su vida había sido un gran pecador, pensaron que debían llevarle ante Yamaraj, sin saber que ya se había liberado de las reacciones de todos sus pecados. Por esa razón, los Vishnudutas les indicaron que al haber cantado las cuatro sílabas del nombre de Narayana, en el momento de la muerte se había liberado de todas las reacciones pecaminosas. Simply by chanting one holy name of Hari, a sinful man can counteract the reactions to more sins than he's able to commit, Brihad Vishnu Purana. En relación con esto, Srila Vishwamad Chakravarti Taakur cita los siguientes versos del Smriti Shastra. El sánscrito que dijo Mahabash, Si por el simple hecho de cantar una vez el santo nombre de Harid, un pecador puede neutralizar las reacciones de más pecados que los que pueda cometer. Brihad Vishnu Purana Cuando se canta el santo nombre del Señor, incluso en una situación desesperada o sin desear hacerlo, todas las reacciones de la vida pecaminosa se van del mismo modo que los animales pequeños huyen despavoridos cuando ruge el león, el Gabuda Purana. Sánscrito cháritan yeina harir tiaksara doyam vada parikaras tini na mokse agamanam gratih. By once chanting the holy name of the Lord, which consists of the four syllables Hari, or sorry, the two syllables Hari, one guarantees his path to liberation. Sánscrito. Quien canta una sola vez el santo nombre del Señor, compuesto de las dos sílabas, Hari, se garantiza la senda hacia la liberación del escándalo Purana. Estas son algunas de las razones por las que los Vishnu dutas se opusieron a que los Yamadutas llevasen a Yamil ante la corte de Yamalash. Sánscrito cháritan yeina harir tiaksara doyam vada parikaras tini na mokse agamanam vada parikaras tini na mokse agamanam vada parikaras. Vaman de hamsi guleva shi uttapadakamam, shi gurum vaisna manstya, shi rupaam sakrajatam, saha dana ratatanditam tanusa jivam, saravitam savadutam, parijanasaitam krishnan chetanya devam, shi rada krishnapadam, saha guna navita sishisrakam vitam chya, yi krishnakuna sinna dina vandu jagatpate, gobe shakupika kanta rada kanta namastute, tata kanca doragi radevindavanesvagi, krishnava nusutte, praramammi haripriye, vanchakalpa dirbhyaja, kripa sindu bevacca, patikatanam paradevyo, parishnarevyo namo nala, shi krishnan chetanya prabho nityananda, shi adve tabhuladhar, shi rastri govna bhaktavindar, hare krishna, hare krishna, krishna krishna, hare hare, hare rama, hare rama, rama rama, hare hare. Adyamil grew up like a devotee of the Lord. Adyamil se criou como un devoto del Señor. In his youth, he was trained and educated according to scripture. En su juventud fue educado de acuerdo a las escrituras. He had practiced brahmacharya. Habia practicado brahmacharya. And he had learned how to worship Lord Narayana. Y había aprendido a adorar al Señor Narayana. It is said that Adyamil, when he was in the Gurukul, was excelling. Se dice que Adyamil, cuando estaba en el Gurukul, era excelente. He was the best of the kulis. Era el mejor de los kulis. And in fact, he was so outstanding that his teachers one day thought maybe we should do his astrological chart. He must be extraordinary. Era tan excelente que sus profesores dijeron, tenemos que hacer su carta astral porque es una persona extraordinaria. And then when they did the astrological chart, they saw, actually, that it wasn't that good at all. Cuando miraron su carta astrológica, vieron que no era tan bueno como parecía. And they saw that in the early part of his life, he was in a Jupiter period and everything would be really going well. Vieron que en la primera parte de su vida estaba en el periodo de Júpiter y que todo iría muy bien. After that, all the misery would begin. Pero después, toda la miseria empezaría. And it was to happen within less than a year. Y eso iba a ocurrir en menos de un año. So they decided quickly get him married. So Adyamil was married to a nice Brahmani. And everything looked very auspicious. But then it started. That one day while walking in the forest, Adyamil there saw a low-class man. Un día mientras caminaba por el bosque, Adyamil vio a un hombre de clase baja and a low-class woman. Y una mujer de clase baja. A prostitute. Una prostituta. And he saw them in the forest in a very intimate embrace. Y vio que estaban en el bosque abrazándose íntimamente. When Adyamil saw these activities, something awoke in him, cuando Adyamil vio esas actividades, algo se despertó en él. And the primitive desire just burst out of his heart right there and dead. Y el deseo primitivo brotó de su corazón ahí mismo. And he wanted that woman. y quería esa mujer. He didn't even see the man. He just saw the woman. No vio ni al hombre. Solo vio la mujer. Is the man as well? No, he only saw the woman. Solamente vio a la mujer. And so somehow or other Adyamil managed to engage this prostitute as a maidservant in his house. And then he sent his wife to her father. And then after he sent a letter that there was no need for her to come back. And then he lived with this prostitute. The free life, you know, the free life, no regulations, who worries about these things. Vida libre, ninguna regla, a que le importan estas cosas. We are young and you know, the life is short, so enjoy now. In this way, Adyamil had a good time. De ese modo, Adyamil lo pasó bien, un buen tiempo. He thought. Creía. But meanwhile, the amount of his sinful activities was just adding up and adding up. Pero mientras tanto, la cantidad de reacciones pecaminosas suya aumentaba cada vez más y más. in the association of that woman he picked up any bad habit. In the association of that woman acquired all types of bad habits. He ate anything that shows its back to the sun. comía cualquier cosa que demuestra la espalda al sol. And he drank what the North American Indians call fire water. Bebía lo que los indios norteamericanos le llaman agua ardiente. So in this way Adjami gradually lost everything. He lost his spiritual life. Well that's not uncommon. There are so many actually like that. In Germany we had a nice play. And there was this devotee sitting like in some tight t-shirt with a big belly. Y había un negoto que estaba sentado con una camiseta estrecha con una larga grande. With his shorts in front of the television and he's watching the football and his wife she is just ironing clothes and she starts talking and she says I thought I thought that he was going to deliver and she goes like oh my god and he goes where's my coffee and she said just now coming and she brings him the coffee but at the same time she's looking oh you're drinking coffee he says there's nothing wrong there's nothing wrong you know don't look like that you know black is Krishna and the milk the white rada rani and when you stir it go ranga so in this way you know in this way we have so many ajami this is the age for that so that is not at all a miracle it is a jamanan jayate sudra by birth everyone is a sudra sometimes we are arguing mirror mirror on the wall who has the best karma of all but in kari yuga you know it's all relative so some have relatively good karma maybe even some of our relatives have relatively good karma and also bad karma at the end of the day in this age everyone has bad karma otherwise you don't take birth in kari kari see in satya yuk there are many saintly personalities and great devotees and they all go back to god but for those who couldn't make it who either didn't get the human form or just didn't make it because they were not pure enough all right we lowered the standard of life in the treta yuga pero para aquellos que no lograron porque no tenían el cuerpo humano o por cualquier motivo entonces vale se disminuye el estándar en la era de treta y duapara yuga para aquellos que son más caídos se les dice mira toma una forma humana and in the kari yuga it is said practically every the whole population is dvipada pasu two legged animals because in kari yuga the standard for human life is brought down so much that actually souls that would never get a human body in any other age they can become human because in the era de kari se baja tanto el standard para el cuerpo humano que almas que en otras eras no recibirían el cuerpo humano lo reciben en la era de kari yuga is like a school for retarded children kari yuga es como una escuela para niños discapacitados children with learning problems ok send them to kari yuga give them a chance also to learn something this is the situation and and in the middle of all that there is the holy name in the middle of all that there is discerning Hare Krishna oh it's very difficult especially Japa Kirtan ok 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 kirtan muy bien muy bien a mi el kirtan me gusta japa 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 is not guapa la japa no es guapa it's not so easy to chant japa no es tan fácil cantar japa somehow or another imagine if in the morning they would have to have two hours of kirtan every day that would be easy we could that every morning ok a little early but kirtan two hours finish in no time un poco temprano vale pero kirtan dos horas se acaba rapido ron 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 difficult to chant pero cantar deceser rondas es muy difícil ron 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 like that it somehow or other when we are chanting in kirtan we are together with all the devotees de una manera u otra cuando cantamos en kirtan estamos juntos con todos los devotos the devotees used to say oh vishnu jan vishnu jan you are the greatest kirtan leader los devotos solían decir vishnu jan vishnu jan tú eres el líder de kirtan más grande vishnu jan you are always enthusiastic in kirtan vishnu jan tú siempre tienes entusiasmo en kirtan vishnu jan said no i don't always am enthusiastic en kirtan vishnu jan dijo no yo no tengo entusiasmo siempre en el kirtan pero yo simplemente actúo con entusiasmo y entonces los devotos se ponen entusiastas y eso me pone a mi entusiasta de esa manera en el kirtan se produce esa relación empiezas así como ronco ronca 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 pero luego alguien empieza con los cartos a darle rápido y y alguien empieza a mover las manos bailando y y y también puedo hacerlo y levanta sus dos manos y antes de que te das cuenta ya toda la habitación ha explotado y el tiempo no es nada eso es kirtan pero cuando estamos chanting japa estamos solos solos con krishna expuestos a quien somos realmente in kirtan oh yes you can show off en el kirtan puedes hacer un show you can put a lot of vibrato or whatever krishna krishna El punto es que en el Kirtan uno puede hacer un show, pero en Japa uno está solo con Krishna. Y Krishna no está impresionado. No, 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 no. Krishna puede ver en nuestros corazones. Y por eso es tan difícil cantar Japa. Porque en ese momento se produce un chequeo de la realidad. Cuando vamos ante Krishna, ahí es donde realmente estamos. Pero cuando desconectamos la mente y nos esforzamos por escuchar el canto, entonces es muy bueno. Y el Kirtan, el Kirtan alimenta el Japa. Oh, late Kirtan in the night and early morning Japa. Y el Kirtan nocturno y el Japa por temprano por la mañana. Uh, uh, is that not a little bit fanatico? ¿Es un poco fanatico eso? Uh, no, that's, uh, that's no problem. You can have a big shesta later in the day. Pero no hay problema, luego te puedes echar una buena siesta durante el día. Uh, because if we do that, like, late night, long Kirtan. Porque si hacemos eso, largo Kirtan durante la noche. Then in the morning it's still sort of working in the head and in the heart. It's just still going on. Por la mañana el Kirtan todavía está resonando en la cabeza y en el corazón. And then the Japa also starts to, you know, sound like Kirtan. Y el Japa también parece como que fuera Kirtan. Uh, in that way, um, the Kirtan is bringing life to our Japa. Así que nuestro Kirtan nos trae vida al Japa. Mmm. So this, um, churning of Japa, yes, it's, it's that which Srila Prabhupada made us promise. El canto de Japa es aquello que Srila Prabhupada nos hizo prometer. It's that what we promised to chant at the time of initiation. Es aquello que prometimos cantar en el momento de la iniciación. Uh, and, and regulative principles also. Y también los principios regulativos. Because these regulative principles are based on Srimad Bhagavatam. Porque estos principios regulativos están basados en el Srimad Bhagavatam. Because it is said, uh, in that part of the Bhagavatam where it is described how Kali entered the kingdom of Maharaj Pariksit. Porque en la parte del Bhagavatam que describe como Kali entró en el reino de Maharaj Pariksit. There it is said that these four illicit activities, meat eating, intoxication, gambling, illicit sex, these are the four activities of Adharma. En esa sección se explica que esas cuatro actividades pecaminosas, comer carne, vida sexual, illicit, consumo de drogas y el juego, son las cuatro actividades del Adharma. And that's where Kali was allowed to reside. Y esos son los lugares donde a Kali se le permitió vivir. So therefore Srimad Bhagavatam, he came to drive out the influence of Kali. Por tanto Srimad Bhagavatam vino para echar la influencia de Kali. Because he particularly came to spread the chanting of the holy name. Porque particularmente vino a propagar el canto del Santo Nombre. And it is said, It is so that the come, non, non, Kali, 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 San, ah, San, um, that these sixteen syllables of the holy name can drive out the influence of Kali. Y se dice en este verso que estas dieciséis sílabas del Santo Nombre pueden echar las actividades pecaminosas de Kali. But Kali can stay in these four activities of Adharma. Pero Kali puede permanecer en esas cuatro actividades de Adharma. So then we come in the grip of Kali. Y de esa manera caemos en las garras de Kali. Now in the Mahabharata there is an interesting story. En el Mahabharata encontramos una historia interesante. It is the story of Nala and Damayanti. Es la historia de Nala y Damayanti. And it is said that Nala, Nala was a young Ksatria, a royal king who was still single. Y Nala era muy hermoso, muy guapo. And Nala had all the good qualities. Nala tenía todas las buenas cualidades. A noble character and so on. Carácter noble, etc. So Nala became attracted to a princess named Damayanti. Nala se sintió atraído a una princesa llamada Damayanti. And her Swayambar was supposed to be held. Y se iba a celebrar su ceremonia de Swayambar. Which is the ceremony before marriage. Esa ceremonia antes del matrimonio. The princes all have to prove their power. Los príncipes tienen que demostrar su poder. And whoever, and there are like fights or difficult tests with weapons. Y pelean entre ellos o hay pruebas muy difíciles con armas. And whoever wins gets the lady. Y el príncipe que gana se lleva a la chica. So, yes, Nala was on the way to the Swayambar of Damayanti. Y Nala iba de camino al Swayambar de Damayanti. Then suddenly, on the way before him, appeared three demigods. Y cuando iba de camino, se le aparecieron tres semidioses. Indra, Agni, and I think it was Vahyuri. Indra, Agni, creo que el tercero era Vahyuri. And, yes, Indra spoke. Y le dijeron. Nala immediately offered his obeisances, sealing the demigods. Nala inmediatamente ofreció reverencias al ver a los semidioses. How can I serve you? And Indra said, well, actually, now that you offer it, you can serve us by going to the Swayambar of Damayanti on our behalf. Indra le dijo, ahora que has hecho esa pregunta, puedes ir al Swayambar de Damayanti de parte nuestra. He said, but that's not fair. I was on my own going to the Swayambar of Damayanti. Pero él dijo, no hay derecho a esto. Yo iba por mi cuenta al Swayambar de Damayanti. You gave your word. Are you going to keep your word? Y entonces Indra le dijo, te diste tu palabra. ¿Vas a mantener tu palabra? All right. I will go. Dijo, vale. Iré. So, just before the Swayambar, he went there as a messenger to let Damayanti know that the demigods would also come to the Swayambar and that they wanted to marry him. Y antes del Swayambar, le hizo llegar un mensaje a Damayanti diciendo que los semidioses que iban a estar presentes en el Swayambar y que querían casarse con ella. But Damayanti was not stupid. When she saw Nala, she said, no, I don't want the demigods, I want you. Pero Damayanti no era estúpida. Y le dijo, no, yo no quiero a los semidioses, yo te quiero a ti. Anyway, so, so everything seemed to be clear on the day of the Swayambar. But no, actually when Nala came back, Indra appeared again and asked, so what did Damayanti say? Cuando Nala regresó antes de la ceremonia, Indra le preguntó, ¿qué te ha dicho Damayanti? So, he told everything, he said, Damayanti said that actually she doesn't want any of you, she wants me and she will give me the garlands. Y entonces, le dijo que Damayanti le ha dicho que en realidad no quiere a ninguno de vosotros que me quiera a mí y que me dará a mí la guirnalda. And then, you know, when Nala went, on that day to the Swayambar, there were four Nalas. Cuando Nala fue al Swayambar, ese día había cuatro Nalas. Y todos estaban de pie delante de Damayanti y Damayanti buscaba, preguntaba, ¿cuál de ellos es el verdadero Nala? Y ella le oró al Señor Supremo. Diciendo, mi Señor, estoy en una posición muy difícil. Yo fijé mi mente en convertirme en la esposa de Nala. Pero ahora hay cuatro personalidades frente a mí y no sé cuál de ellos es Nala. Mi Señor, por favor, mantén mi castidad y déjame saber quién es el verdadero Nala. Y al momento siguiente, los semidioses se transformaron a sus formas originales y ella le puso la guirnalda a Nala. Anyway, the demigods said, well, you know, it's okay, she wanted Nala, so, you know, it's alright. Los semidioses dijeron, vale, ella quería Nala, que pase. Pero a cabo de un tiempo, Indra estaba en los planetas celestiales y entonces el más bajo de los seres celestes vino. Kali, Kali who lives there also in the heavenly planets. Kali que vive también ahí en los planetas celestiales. Kali was waiting for his yuga. Kali estaba esperando que llegara su yuga. It was only Dua para yuga. Era todavía Dua para yuga. But Kali came to make some politics. Pero Kali vino a hacer algo de política. And Kali said, this Nala is very proud, very proud. And he should have stepped down. He should not have competed with the demigods. That was not appropriate. No tenía que haber competido con los semidioses. Eso no es apropiado. Indra said, no. Indra pensó, sí. And then, uh... So Kali said, well, if you allow me, I will teach him a lesson. Le dijo, si me das permiso, yo le voy a dar una lección. Y Indra dijo, tatastu, que así sea. So Kali, then, was following, invisibly following Nala and Damayanti. Y Kali, de forma invisible, empezó a seguir a Nala y a Damayanti. And then, you know, like, yeah, Nala, as satrias do, was gambling a little bit. Y Nala, como hacen los satrias, practicaba un poco de juego de azar. And then Kali entered into the dice. Y Kali entró en los dados. And he started to control it. Y empezó a controlarlo. Y Nala perdió. And lost, and lost, and lost, and lost. Y perdió, y perdió, y perdió. And in the end, all that was there, he had like one doti left. Y lo único que le quedaba era un doti. And he had cut it in half. Lo había cortado por la mitad. And half was for his wife, and the other half was for him. La mitad para su mujer, la mitad para él. So that was it. And then they went to the forest. Y se fueron al bosque. And then, in the forest, what happened was that Nala started to say it, started to lament. And he said out loud, he said like, you know, I am useless. What kind of husband am I? I could not even protect my wife. Y Nala empezó a lamentarse en voz alta cuando estaban en el bosque, diciendo, soy un inútil. ¿Qué tipo de marido soy? No he sido capaz de proteger a mi mujer. He played his guitar and he said, I'm a loser. And then, you know, and then he said, I'm not worthy of you. I'm not worthy of you, Damianti. Y entonces le dijo, Damianti, yo no soy digno de ti. And then he left her. Y se fue. All alone in the middle of the forest. Solo en medio del bosque. I mean. And he thought that it was totally reasonable. Y él pensaba que era totalmente razonable. And now comes the interesting part. He didn't know. He didn't know that actually he was possessed by Cali. Y ahora viene la parte interesante. Él no sabía que estaba poseído por Cali. It is described how Cali had taken over his thoughts. Se describe que Cali le había tomado sus pensamientos. But he never noticed it. Pero él ni se enteró de esto. He thought it was his own idea. Él pensó que era su propia idea. He thought like, you know, that it was logical and therefore he left Damianti in the farm. Que era lógico dejar a Damianti en el bosque. But actually it was Cali who controlled his mind. Pero en realidad fue Cali que controlaba su mente. So isn't that an interesting story? ¿No es interesante la historia? It goes on a little further. Continúa más. But for a moment I want to stop with this. Pero por un momento quiero parar aquí. Because I never thought of that before. Porque nunca había pensado antes en esto. Pero cuando leí en el Mahabharata que es Cali el que nos toma los pensamientos. Y que estamos como si fuéramos poseídos por Cali. Then, you know, if Nala was possessed, well, then what about me? Entonces si Nala quedó poseído, ¿qué decir de mí? And maybe even you. A los otros también. I mean, God, maybe what we are thinking are not our own thoughts. No sé, Dios mío, quizás lo que estamos pensando no son nuestros propios pensamientos. Dios mío. Oh my God. When we think about that, that's a bit shocking. Cuando pensamos en esto es un tanto asombroso. Pero este verso dice que por cantar estas 16 sílabas del Mahamantra, la influencia de Cali es destruida. And then when we leave these four illicit activities where Cali resides, yes, then we can be saved from the influence of Cali. Y cuando abandonamos estas cuatro actividades donde reside Cali, entonces podemos estar a salvo de la influencia de Cali. And in this way, we can become free. Y de ese modo podemos liberarnos. It is therefore that Srila Prabhupada instituted these four regulative principles. Por tanto, Srila Prabhupada instituyó estos cuatro principios regulativos. Because we should understand that in the tradition there were no such promises made. Debemos entender que en la tradición no se hacían estas promesas. When Rupa and Sanatana became disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu, it was not in how many rounds will you promise to turn. Cuando Rupa y Sanatana se convirtieron en discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, no es que Chaitanya Mahaprabhu le preguntó, ¿y cuántas rondas al día vas a cantar? ¿Y cuáles son los cuatro principios regulativos que prometes seguir sin fallar el resto de tu vida? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur didn't ask his disciples to make such promises. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur no le pidió a sus discípulos que hicieran estas promesas. But Prabhupada became the Acharya for the modern world. Pero Prabhupada se volvió el Acharya para el mundo moderno. And he knew very well. Y sabía muy bien. If you don't make them promise it very exactly in front of the deities, the fire and all the Vaishnavas, then, you know. Si no se lo haces prometer en frente de las, muy seriamente, en frente de las deidades, en frente de los Vaishnavas, entonces... And they'll say, well, I never promised that. You know, I'm trying to chant, of course, of course. Yo intento cantar, por supuesto. But, you know, some days it's difficult. Pero algunos días es difícil. Actually, most days, a bit. So, I must say, and like, yeah, you know, I mean, really, I mean, honestly speaking, do you think that four regulative principles is a realistic program for the population of the world? Quiero decir, a ver, hablemos francamente. Vosotros creéis que... Francamente, francamente. Francamente, sí, sí. ¿Vosotros creéis que los cuatro principios regulativos es un programa realista para la población mundial? Maybe it is possible for some special souls who have special karma. Puede que sea posible para algunas almas especiales que tienen un karma especial. Pero, para la gente común, ¿es prácticamente posible? No, I think so. No, yo creo que... You also think so. So, you know, I'm trying, Prabhu, I'm trying. Prabhu, yo lo estoy intentando, Prabhu. Yo lo intento. What if, you know, your wife, if you say, can you cook lunch today? She says, well, I'm trying. What do you think about that? ¿Qué te pasa si... Si es la hora de... Tu mujer está cocinando el almuerzo y te dice, Prabhu, estoy intentándolo, lo estoy intentando. And then you're not sure if you're going to eat or not. Y no sabes si vas a comer o no. So, I'm trying is maybe not good enough. Lo estoy intentando, quizás no es suficientemente bueno. Prabhu diría, you gave your word. Prabhu diría, tú lo prometiste. You gave your word. Tú lo prometiste. But, you know, some senior devotees, seniors, seniors, Algunos devotos mayores, 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 They were celebrating a birthday party. Estaban celebrando una fiesta de cumpleaños. Yeah, yeah, yeah. And, well, you know, you can't be fanatic. They brought out a bottle of wine. And the man told me later, he said, we drank the wine, but, you know, we didn't, I didn't feel any less Krishna conscious. Y el hombre me dijo, y el hombre me dijo a mí. Vivimos el vino, pero yo no me sentí nada menos, no me sentí menos consciente de Krishna. And my answer to that was, yes, because you were drunk. Y mi respuesta así, fue, sí, porque estabas colocado. What to say, what to say, what to say. No, it's like, Kali is very tricky. ¿Qué decir? Kali es muy, es mucho truco. Y consigue lo mejor. Incluso un alma muy piadosa, cualificada como Nala, se corrompió. En esa época, nosotros quizás estábamos en un cuerpo de perro, de gato, de alguna otra especie. Maybe some of us were there at the time of Nala, like monkeys in the trees. Nosotros estábamos ahí con Nala como monos en Nala. Yes. So, in this way, we can appreciate that Nala became possessed by Kali. De ese modo podemos apreciar que Nala quedó poseído por Kali. But in our case, we were already possessed by Kali. Pero en nuestro caso, ya estábamos poseídos por Kali. Completamente. And then Prabhupada's movement came into our life. Y entonces el movimiento de Prabhupada vino a nuestras vidas. And then some or other, we could slowly become free from that influence of Kali. Y de una manera u otra, poco a poco hemos podido liberarnos de la influencia de Kali. But it tends to come back again and again. Pero existe la tendencia a que regrese de nuevo. Knocking on our door. Llamando a nuestra puerta. Sense gratification. Disfrute de los sentidos. So, in this way, what if we just chant Hare Krishna? De ese modo, pero si simplemente cantamos Hare Krishna, then we will be safe. Entonces estaremos a salvo. Así que tenemos que celebrar más Kirtanmelas. So, next year, it will be the 30th anniversary of the installation of the deity, Sri Sri Rada Guru. El próximo año, se celebra el 30 aniversario de la instalación de las deidades, Sri Sri Rada Govinda Chandra. So, next year, we want to have a big Kirtanmela. El año que viene queremos tener una super grande Kirtanmela. We want Madhava, and we want Hachinandanswami, and we want the all-star cast. Queremos Madhava, Hachinandanswami, y all-star cast. All-star cast, you call it. La casta de las estrellas. Is that how you say it? It's an English expression. All-star cast means like all the big stars. Todas las grandes estrellas. So, and in that way, and we want to have many devotees here at that time. Y queremos tener muchos devotos. So, I will invite them. Yo los invitaré. I'll meet them soon, and I will invite them. Me encontraré con ellos pronto, y los invitaré. No problem. And then you invite all your friends. Y cada uno de vosotros invita, invitáis a vuestros amigos. And your mother, and your auntie, and your uncle. Y a vuestra madre, a vuestra tía, a vuestra tía. And everyone, in this way, will have a huge celebration. A todo el mundo. Y de ese modo tendremos una celebración enorme. Where we're all going to stay, I don't know. And, but there is a cave, just to ask me about that. Two caves, actually. Pero hay dos cuevas. They're very nice. Son muy buenas para ver. And lots of water in the river. Y hay agua en el río. So, no problem. No hay problema. Y estoy seguro de que si tenemos muchos de esos festivales, tendremos más fuerza espiritual para luchar contra Cali. Y hay una historia de una carrera de caballos. Y los caballos van corriendo. Y en frente van dando el deseo material. Followed by sex desire. Seguido por el deseo sexual. Sincerity is staying behind. Sinceridad va detrás. But determination is still trying. Pero la determination todavía continúa intentando. And then at the end, at the end. Running straight for the finish. Sex desire in the lead. Y al final, cuando se entra a la meta, gana el deseo sexual. But then, suddenly, from the back of the pack. From the back on the side. With the incredible speed. The incredible speed. I can't believe it. Going past everybody. Pero de repente, desde detrás, a una velocidad increíble, adelantando a todos, llega. It's Prabhupada's mercy. Y lleva el amor puro por Krishna con él. Y lleva el amor puro por Krishna con él. Y Krishna preen, Krishna preen, Krishna preen. With two lines ahead, Krishna preen. Y over the finish. Krishna prema, Krishna prema, Krishna prema. Y entra la meta. So, at least, we have Prabhupada's mercy. Por lo menos tenemos la misericordia de Prabhupada. And in that way, everything will become wonderful. Y de ese modo, todo se volverá maravilloso. Maybe we should try and do what he said. Maybe we should try and do what he said. Not try. It's a possibility. It's a possibility. Interesting thought. It's a interesting thought. Any questions, any comment? Any questions, any comment? What about gold? What about who? El oro. Gold. Oh, okay, okay. Gold. Yes. Okay, good. Well, you know, in the Bhagavatam, it is said that when Maharaj Pariksit told Kali that he could stay in those places where the four illicit activities were going on. En el Bhagavatam se dice que cuando Maharaj Pariksit le dijo a Kali que podía quedarse en el lugar donde se llevaban a cabo esas cuatro actividades pecaminosas. He couldn't find any such places. So, finally, he came back, and then Maharaj Pariksit said, all right, you can stay wherever there is gold. No pudo encontrar ninguno de esos lugares en el reino de Pariksit, y entonces regresó para pedirle otro lugar. Le dijo, vale, te puedes quedar donde haya oro. So, what do we do when we get the money? Money, money, money. It's the money. ¿Qué hacemos cuando conseguimos el dinero? El dinero, el dinerito es la mía. The baby. If you have the money, right? If you have the money, what do you do? If you keep it for yourself, then Kali will come. ¿Qué haces? Si tienes el dinero, ¿qué haces? Si te lo guardas, entonces Kali vendrá. So, you have to use the money for Krishna. Tienes que usar el dinero para Krishna. Because that can also be, you know, maintain your household for Krishna. Por supuesto, eso también incluye mantener la casa de tu familia para Krishna. But then, four regulative principles in the casa. Pero cuatro operativos regulativos en la casa. And the japa in the casa. Si, el japa en la casa. Otherwise, the dinero will cause a little bit of distraction. Si no, el dinero va a causar un poco de distracción. Yes. When the mind will start wondering all the nice things I can buy and what I need. Y la mente empieza a pensar qué cosas tan bonitas que puedo comprar con ese dinero. There was a video clip in Australia. En Australia hicieron un videoclip. And it showed these kids, you know. Y había estos chavales. And the austerities they had to go through. Y las austeridades por las que tenían que pasar. You know, they had an iPod of only one gigabyte. No, la mente tenía un iPod, solamente un gigabyte. And on Saturday, no, I'm serious. On Saturday, the parents, you know, would do all the shopping for the whole week and load up the whole car. Y el sábado, solamente el sábado, los padres hacían la compra para toda la semana y llenaban el coche. And then, you know, I mean, they made the youth, you know, they made the youth carry all these things from the car to the kitchen. Y aquí, fíjate lo que les hacían a los chavales. Les hacían tirar toda la compra desde el coche subcargadísimo a la cocina. Can you believe it? No podéis creer. So, in this way, yes, when we are not offering the money for Krishna, then we see more and more complications will come in our life. Cuando no ocupamos la mente en Krishna, entonces, más y más complicaciones se producen. And then from one thing comes the other. And then from one thing comes the other. Ah, yes, and then, you know, like, you want a new car, you want a new iPad, you want a new husband. And then, ¿qué? Entonces, ¿quieres un coche nuevo? ¿Quieres un iPad nuevo? ¿Quieres un marido nuevo? Why not? ¿Por qué no? This one is useless. No, este es muy útil, de todos modos. He doesn't bring the money. No me sale dinero. Yeah, so, like that. Así funciona. Sí, sí. Estaba hablando de las 16 grandes, ¿no? Y de la promesa. Pero, ¿qué pasa si un día no puedes cantar esas 16 grandes? You have promised to change 16 rounds, but what will happen if one day you don't change 16 rounds? Well, then you have always the clause of the nectar of the devotion. That's the best quote of the whole book. Dice que, bueno, en ese caso tienes la cláusula del néctar de la devoción. La mejor cláusula de todo el libro. Well, there it says that if you cannot finish your rounds one day, then you can make them up the next day. It says that if you don't finish your rounds one day, then you have to wait for the next day. Mañana, mañana. Krishna, I have to try mañana. I think everybody knows mañana. I think everybody knows mañana. So, zebra. So, yeah, if you want to finish your rounds mañana, I wish you good luck. If you want to finish your rounds mañana, buena suerte. But what if you get terribly sick? But what if you get terribly sick? And you are in the hospital. And you are in the hospital. Tubes in your nose, tubes in your arm, tubes everywhere. Con tubos por tu nariz, por los brazos, por todos lados. Then you cannot chant. I have been in the hospital like that. I have been in the hospital like that. And, you know, first I was unconscious, then I became conscious. Primero estuve inconsciente, luego me volví consciente. Tubes everywhere. Tenía tubos por todos lados. And then the devotees came and they brought my beads. The devotees came and they brought my beads. And I lost them in the ocean of the bed. And I lost them in the ocean of the bed. And I was just, I remember, I was just trying to find my beads. In my mind I was going, I lost my beads. Yo estaba tratando en mi mente, tratando de coger mis cuentas de chapa. I was not completely clear at the time. No tenía claro en ese momento dónde estaba. But I remember that when I was unconscious with those tubes. Pero recuerdo que cuando estaba inconsciente con esos tubos, that suddenly at one point I heard this music. Que de repente, escuché en un punto, escuché esta música. And it was like the sun that's coming through the dark clouds. Era como si el sol saliera de la oscuridad.